Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos al segmento informativo para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Atención, Joe Biden irá a juicio en Estados Unidos si se cumplen estas condiciones. Ya les cuento cuáles son en el video. Liz Truss dice que si es elegida como Premier del Reino Unido, se encargará de que Rusia sea derrotada en Ucrania con una operación militar especial. Exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, vaticina el fin del dominio de Estados Unidos en el mundo. Alto mando militar de Ucrania advierte que usará misiles norteamericanos para atacar a Crimea. La operación militar especial rusa en Ucrania continúa y ya supera los 140 días. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que su aviación abatió a unos 200 nacionalistas ucranianos y mercenarios extranjeros en tan solo un día en el sur de esta antigua república soviética. Ucrania advierte una nueva etapa de la invasión rusa en Ucrania para las próximas horas. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúa su operación militar especial en Ucrania. Misiles de alta precisión y de largo alcance destruyeron una fábrica en la ciudad ucraniana de Dnipro. Informe desde Rusia da cuenta que fue destruido un almacén con misiles Harpon en Odessa. Que producía piezas y ofrecía servicios de reparación para misiles balísticos Toshka-U, así como proyectiles para lanzadores múltiples de cohetes. En respuesta a la operación rusa que busca desnasificar y desmilitarizar a Kiev, las fuerzas ucranianas bombardean las zonas y la infraestructura civiles en el este del país. El ministerio de la defensa de Rusia dice que en las últimas 24 horas han eliminado a más de 200 nacionalistas ucranianos. En un intento por salvar a los desarmados, el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ordenó la intensificación de la operación en su segunda visita de inspección al contingente ruso que participa en la campaña militar en Ucrania. Un dron filmó la batalla entre tanques ucranianos y rusos, según Avia.pro. Avión que transportaba, al parecer, materiales para el ejército de Ucrania, se estrelló en una zona de Grecia. Un Antonov con ocho tripulantes a bordo cayó en la noche del sábado cerca de la localidad griega de Paleokori en el noreste del país. Cubría la ruta Serbia-Jordania. El piloto pidió autorización para un aterrizaje de emergencia tras informar de un fallo en un motor. Transportaba 12 toneladas de explosivos. Casas de Israel lanzan ataques a la franja de gas en las últimas horas después de la visita de Joe Biden a Oriente Medio. China insta a Estados Unidos a no inmiscuirse en asuntos internos de los países de Asia Occidental. Serbia no será antirruso y abre las puertas a China. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Las noticias del día. Biden irá a juicio si los demócratas pierden elecciones intermedias, según un informe de la revista estadounidense Newsweek. Los demócratas podrían ser perdedores de las elecciones intermedias de noviembre de este año, ya que los republicanos se están esforzando por recuperar la Cámara de Representantes y el Senado. Según el artículo de Newsweek, dice que si el partido demócrata de Biden pierde el control en ambas esferas, hablamos en la Cámara y en el Senado, el presidente Joe Biden podría enfrentar un juicio político que lo sacaría del poder. Las mociones de juicio político podrían aprobarse por mayoría de votos en la Cámara, pero un jefe de Estado solo puede ser destituido por una mayoría de los dos tercios en el Senado. Nunca ha sucedido, pero parece poco probable que los republicanos tengan la cantidad necesaria de escaños. Si los republicanos tomarán el control de una o ambas cámaras, es muy probable que intenten acusar a Biden, destacó John Owens, profesor de un gobierno y política de Estados Unidos en el Centro para el Estudio de la Democracia de la Universidad de Westminster en el Reino Unido. Los republicanos de la Cámara ya han expresado su voluntad de iniciar nuevas indagaciones sobre una variedad de temas, incluido el caso del hijo de Biden, Hunter Biden, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, investigaciones que podrían generar el ambiente para un juicio político del mandatario norteamericano. Las últimas horas, quien fungía como canciller de exteriores del Reino Unido y que está dentro de la baraja de candidatos en el partido de Boris Johnson para sucederle en el cargo de premier del Reino Unido, ha trinado y ha encendido las redes sociales en su país y también las redes sociales en Rusia. Y es que Listrus ha dicho que si es elegida, dijo que se asegurará de que el país eslavo se ha derrotado en Ucrania con una operación especial. Y también la señora Truss Thatcher, que así le están llamando, han dicho que restaurará la economía del Reino Unido y también habló de la reducción de los impuestos en su país. En ese sentido, Listrus quiere en pocas palabras volverse la mujer empoderada de la política inglesa a lo Thatcher, pero recargada para suplir el vacío que deja Boris Johnson y ojo porque la señora desde hace mucho rato viene encendiendo las cosas con el Kremlin y deja entrever con sus declaraciones incendiarias que si es la opcional para ser la premier del Reino Unido, vaticina un enfrentamiento directo con Rusia en Ucrania y habrá que esperar qué pasa porque al igual pues hay otros candidatos también que aspiran a suceder a Johnson y que tiene un poco el tono más bajo con respecto a la guerra ruso-ucraniana y que se convierten en sus rivales directos. Listrus que ya dejó entrever que si llega a ser la premier del Reino Unido habrá enfrentamiento directo en Ucrania con Rusia y el Reino Unido. El mundo está a punto de enfrentarse a cambios geopolíticos globales y a una transición hacia la multipolaridad y la era del dominio occidental está llegando a su fin. Estas fueron declaraciones que emitió este sábado Tony Blair, quien ocupó el cargo del primer ministro del Reino Unido en el año de 1997 hasta 2007. Según el ex-premier del Reino Unido, estamos llegando a la final del dominio político y económico de Occidente. El mundo va a ser menos bipolar y posiblemente multipolar, afirmó en un discurso durante una conferencia anual organizada por la Fundación Dixley, el ex-líder del Partido Laborista señaló que el mayor cambio geopolítico de este siglo vendrá de China, no de Rusia. Y subrayó que se trata de la primera vez en la historia moderna que Oriente puede estar en igualdad de condiciones con Occidente. Ucrania está en alerta porque en las últimas horas ha dado información que ha puesto también de relevo un fortalecimiento de las fuerzas rusas en el este, en el Donbass. Pues en las últimas horas, desde el gobierno ucraniano han dicho que van a usar misiles estadounidenses para atacar a Crimea, según la información de Hispan TV. Esto lo ha dicho un alto cargo militar ucraniano que dijo que su país podría utilizar sistemas lanzamisiles múltiples de Estados Unidos con el fin de atacar a Crimea en medio de los avances de Rusia en el este, en el Donbass. En declaraciones hechas durante un programa de televisión, el portavoz de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania, Vadim Skivitsky, el sábado afirmó lo siguiente, cuando los periodistas le preguntaron que si las fuerzas ucranianas podrían utilizar los sistemas lanzacohetes múltiples HIMARS y M-270 para arremeter contra instalaciones en Crimea, argumentó. Hoy, la península de Crimea se ha convertido simplemente en un centro para la transferencia de todo el equipo y las armas que provienen de la Federación de Rusia a las regiones del sur de nuestro país, argumentó. Igualmente, también habló de las constantes ofensivas que lanza la flota del Mar Negro de Rusia contra las posiciones ucranianas. Recuerden que el 15 de julio, Alexei Reznikov, quien funge como ministro de Defensa de Ucrania, también dijo que su país decidió no emplear los sistemas HIMARS para atacar objetivos en el territorio ruso, pero el presidente ucraniano Volodymyr Senensky aseguró que el ejército del país está decidido a recuperar y a liberar de los rusos la península de Crimea, que anexó en 2014 a Rusia en el marco de un referéndum popular. Esto se da mientras que Moscú advierte una y otra vez que va a responder a cualquier invasión a Crimea, en particular por parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev, indicó en junio que cualquier ataque a Crimea se consideraría por parte de Rusia como una declaración de guerra al país euroasiático si es lanzado por parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Estallaría otra guerra mundial, dijo en esa ocasión el expresidente de Rusia. La inteligencia ucraniana en las últimas horas sostuvo que Rusia sea lista para la próxima etapa de su operación militar en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Así lo dijo el sábado, que Rusia, al parecer, está reagrupándose con las tropas de cara a un ataque contra la ciudad de Slovyansk, ubicada en la zona autoproclamada de la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, en una zona conocida como el Donbass. El jefe del Ministerio Ruso de Defensa dio las órdenes necesarias para intensificar las actividades de los grupos de las Fuerzas Armadas Rusas en todas direcciones, para impedir que el régimen de Kiev ejecute ataques masivos con cohetes y artillería contra la infraestructura civil y los residentes de las localidades de Donbass y otras regiones. Agregó el funcionario, no se trata solo de ataques con misiles desde el aire o el mar, manifestó Vadim Skibisky, jefe adjunto de la inteligencia militar de Ucrania. Podemos ver bombardeos a lo largo de toda la línea del frente y hay un uso activo de aviación táctica y helicópteros de ataque. Rusia denuncia que Estados Unidos envía sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS e instructores a Ucrania. Ante las acusaciones del ejército ucraniano de lanzamiento de cohetes y misiles contra áreas urbanas, en las últimas horas, durante los cuales 40 personas perdieron la vida, Rusia negó haber atacado a zonas civiles y señaló que Kiev bombardea a su pueblo en las zonas orientales sobre las que ha perdido el control. Y Kiev, sin la menor duda, los emplea en atacar a los civiles residentes en el este, cuya liberación también figura entre los objetivos del Kremlin. Ucrania ha hecho las observaciones en la misma jornada en el que el ministro de defensa ruso Sergei Chougou ordenó reforzar las operaciones en todos los frentes para impedir los asaltos ucranianos contra la población civil en el Donbass. En las últimas horas, el ministerio de la defensa de Rusia ha dicho que un depósito para el almacenamiento de misiles Harpoon fue destruido en Odessa, según los altos mandos de Rusia. Según TASS, las fuerzas rusas destruyeron un depósito de almacenamiento de misiles antibuque Harpoon en un sitio industrial en Odessa con sus misiles de largo alcance y que utilizaron armas terrestres para destruir los lanzadores HIMARS y un vehículo de reabastecimiento, informó el domingo el portavoz del ministerio de la defensa. Un almacén de misiles antibuque Harpoon, suministrados a Ucrania por los países de la OTAN, fue destruido con misiles rusos de largo alcance y de alta precisión en un sitio industrial en Odessa, habría dicho el teniente general Igor Konashenkov. Un lanzador HIMARS de fabricación estadounidense y un vehículo de reabastecimiento también fueron destruidos cerca de Krasnoarmeix en la República Popular de Donetsk, agregó. Las fuerzas rusas también atacaron una posición del Batallón 97 del ejército ucraniano en la región de Saproshi, dejando hasta 65 nacionalistas sin vida y más de 10 vehículos especiales destruidos, según la información que ha entregado el ministerio de la defensa. En las últimas horas, Rusia anunció que el reciente ataque a la base provisional de nacionalistas ucranianos y extranjeros en Mikolaiv, en el sur de Ucrania, causó el deceso a más de 200 nacionalistas en la línea y al frente de batalla. El portavoz del ministerio de la defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo el sábado que el ataque ruso a una base provisional ucraniana, que también allí habían mercenarios en la ciudad de Mikolaiv, ha dejado más de 200 personas eliminadas. Además, detalló que había lanzado acometidas con misiles contra talleres de fabricación de piezas, reparación de misiles ucranianos Toscau en Dnipro, en el centro del país. Konashenkov dijo que los misiles aéreos de alta precisión destruyeron en Dnipro talleres para la producción de componentes y reparación de misiles balísticos Toscau, según el funcionario Estrabue. En las últimas horas, según Avia.pro, un dron filmó una batalla entre tanques del ejército ruso y tanques del ejército esdavo. Según esta información que estamos reiterando del diario Avia.pro, se habla que este dron, al parecer de referencia ruso, Orlan 10, filmó las imágenes que son inéditas de una batalla entre tanques del ejército ruso y ucraniano. Dice la información que a pesar de la batalla, que en sí duró solo unos minutos, fue suficiente para que los tanques rusos derrotaran con éxito a la formación ucraniana, que además de los tanques, también incluía vehículos blindados de transporte personal. En los cuadros de videos presentados, se ven como los vehículos blindados ucranianos aparentan estar detrás de un refugio natural, intentando poner la situación en el terreno en solo unos segundos. Los tanques y vehículos blindados del transporte de personal ucraniano ya estaban bajo un fuerte ataque del ejército ruso. Como resultado de estos ataques por parte de los tanques rusos, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas muy graves, según el diario Avia.pro, mientras que, según las imágenes presentadas en las redes sociales, los militares ucranianos no lograron establecer exactamente dónde estaban siendo atacados. En ese instante, la fuente no especifica en qué dirección del frente se filmaron estas imágenes. Sin embargo, según lo que dice Avia.pro, el ejército ucraniano se estaba preparando para realizar algún tipo de operación militar que fue frustrada por parte de los rusos en esta ocasión. En otras noticias, en las últimas horas, desde Ucrania se ha conocido que un avión de carga que transportaba materiales peligrosos se incendió antes de estrellarse en una enorme explosión de bola de fuego en la ladera de una montaña en Grecia. Lo están reseñando diarios internacionales como The Sun. Un Antonov con ocho tripulantes a bordo cayó en la noche del sábado cerca de la localidad griega de Paleokori, en el noreste del país. Cubría la ruta Serbia-Jordania. El piloto pidió autorización para un aterrizaje de emergencia tras informar de un fallo en un motor. El avión, que es operado por una compañía aérea con sede en Ucrania, tenía ocho tripulantes a bordo cuando se estrelló en la ciudad de Kavala, en el norte de Grecia. El piloto había solicitado minutos antes un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Kavala debido a un problema con uno de los cuatro motores, pero perdió la señal. Nunca logró y el avión se estrelló contra el impacto a unas 25 millas al oeste del aeropuerto. Las imágenes que han sido cargadas a través de las redes sociales por el diario ERTnews.gr mostraron que el avión en llamas descendía rápidamente antes de golpear el suelo, en lo que parecía ser una explosión en el aire. Sus ocupantes perdieron la vida lamentablemente en las últimas horas. Y en las últimas horas, Estados Unidos con su presidente Joe Biden promete a los líderes del CGC permanecer en Asia Occidental. Estas fueron sus declaraciones. No nos alejaremos y dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán. Buscaremos aprovechar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios. Estados Unidos está invirtiendo en construir un futuro positivo en la región, en asociación con todos ustedes, y Estados Unidos no se irá a ninguna parte. Estados Unidos no se irá a ninguna parte. Gazas israelíes han vuelto a lanzar ataques en la franja de Gaza. Así lo han denunciado desde el movimiento Hamas, según Hispan TV, horas después de que el presidente Joe Biden de Estados Unidos abandonara los territorios ocupados por los palestinos. Según la información del medio, ocho misiles apuntaron a enclaves de la resistencia en el estado de la costa este, y el ataque fue respondido por la defensa aérea del Hamas. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, instó a Norteamérica a dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de los países de Asia Occidental y tratar de transformar la región de acuerdo a sus propios estándares e intereses. Estas declaraciones las emitió el funcionario chino en medio de una videoconferencia con su homólogo sirio y reafirmó el máximo apoyo de Pekín a los pueblos del Oriente Medio en lo que han llamado la exploración independiente del camino del desarrollo y la resolución de los problemas de seguridad a nivel regional a través de la unidad exhortando a Estados Unidos a respetar la soberanía de los países de la región. En las últimas horas mucha atención porque Alexander Buczyk ha dicho que el nuevo gobierno de Serbia que está asumiendo ciertamente no será antirruso y seguirá también desarrollando la cooperación con China. Aunque el nuevo gobierno de Serbia va a trabajar para acelerar el proceso de adhesión a la Unión Europea, sencillamente no será antirruso, como seguirá manteniendo también relaciones con China, declaró este sábado el presidente del país Alexander Buczyk, tras una ceremonia en la reanudación del vuelo directo entre Pekín y Belgrado en el aeropuerto de Nikola Tesla de la capital de Serbia. Según el mandatario, ha dicho, vamos a trabajar rápidamente en el camino europeo de Serbia y creo que para diciembre podremos conseguirlo con muchos resultados. Pero también el gobierno ciertamente no será antirruso y mantendrá nuestras tradicionales relaciones de amistad, dijo Buczyk al ser preguntado por los periodistas sobre si el nuevo gabinete será pro-europeo o pro-ruso. Además, el líder de Serbia señaló que las relaciones de Belgrado con Pekín son realmente sinceras y amistosas y siguen desarrollándose gracias a la destacada contribución del presidente Xi Jinping, que muestra un respeto especial hacia el país, añadiendo que espera que antes de fin de año ambos países firmen un acuerdo de libre comercio que abrirá el espacio para seguir mejorando su cooperación, dijo en las últimas horas el presidente de Serbia. Dejamos hasta aquí nuestra información. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal, nos dejan su comentario en la cajita de respuesta. Recuerden, si tiene relevancia este contenido, nos ayuda muchísimo que nos acompañe con un grandioso manito arriba. Nos escuchamos en el próximo video. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Continuamos con más noticias internacionales. Continuamos con más noticias internacionales. Continuamos con más noticias internacionales.